Atención, portense bien porque llegó el comando, poniendo el orden. Comando, ¿cómo está? Saludos, ciudadano. ¿Cómo está usted? Ah, pero comando, usted no me conoce. Ah, pero mira quién es, el promotor artístico. ¿Cómo está usted, ciudadano? ¿Cómo está la vida? Muy bien, gracias. ¿Cómo le está yendo? Muy bien. Usted me quedó mal a mí. Usted me dijo a mí que me iba a conseguir un artista para que grabara con el hijo mío. ¿Usted entiende? Sí. Y yo le dije a usted que me haga esa diligencia. No importa, puede ser Atadari Yankee, Luis Fonsi, cualquiera, J Balvin, no importa. Lo que quiero es que el muchacho grabe, ciudadano. A propósito, lo quería ver por eso, porque ya le tengo el artista. No me diga, ciudadano, ¿y quién es el artista? El artista es Alex Rosario. Alex Rosario, Alex Rosario, tierra mala. ¿Cuál es ese? Yo como que me suena, no sé. Comando, pero esa bachata está pegadísima. Déjeme ponérsela. Agarre la audiculada ahí. Y se cultivaron amor y me he quedado solo. Creo que sembré en tierra mala, aún no supe sembrar. Pero veo que sembré bien, Dios mío, enseño todo. Entonces eres tierra mala porque no nació en ti. El amor que yo soñé nunca floreció en ti. Oye, ciudadano, pero este disco es buenísimo, ¿eh? ¡Ey! Ahora me acuerdo, sí, hombre. Si yo bebí muchísimo ron con ese disco allá cuando yo estaba puesto en la frontera. ¿Y por qué no me trajo Alex Rosario para hacerme una foto con él? Ese tipo buenísimo. Comando, yo no se lo traje porque él no está en el país. Pero él viene esta semana a grabar con su hijo. ¿Qué es lo que hay que hacer, ciudadano, para que ese muchacho mío grabe de una vez con Alex Rosario? El asunto es, comando, que hay que palentar el estudio. Ah, no, vaya, mire, de aquí usted se va. Apárteme ese estudio hoy mismo. Vaya, resuelva eso porque yo quiero que mi hijo grabe con ese hombre. Bueno, comando, para apartar el estudio son mil pesos. Ajá. Yo necesito que usted me dé 500. Bueno, no lo aparte entonces, espérese. ¿Y hay que apartarlo, apartarlo? Claro, comando, si no, no. Ah, y esa gente no puede trabajar y después se le paga. No, comando. ¿Y usted no lo puede pagar y después yo hablo con usted? Y usted no tiene ni 200, que yo el reto lo pongo. ¿200? Sí. No tengo 200 pesos, ¿no? Este, pero nada, eso se puede resolver más adelante. ¿Te entiendes? Pero cualquier cosa, comando, yo puedo ir mañana en eso de las 6 o las 7 de la mañana. No, a esa hora yo no voy a estar disponible en mi casa, ¿no? ¿Y al mediodía, comando? No, al mediodía. Ciudadanos, mire, oiga lo que vamos a hacer. ¿Cómo es su nombre? Mi nombre es La Tormenta. La Tormenta, mire, Tormenta. Yo mañana, ya yo tengo su número, que usted me lo dio el otro día, lo voy a llamar y le voy a decir cómo que lo vamos a hacer. ¿Usted entiende? Así que vaya con Dios, ciudadano. Gracias por el trabajo. Venga, sí. Muchas gracias, muy bueno el tema. Saludeme, Alex Rosario. Vaya con Dios, ciudadano, ¿eh? Ok, comando. Comando, cualquier vaina yo puedo ir en la noche. No, no, está bien, yo lo llamo, pero ven acá. Ah, pero La Tormenta es un ciclón. 500 pesos, después lo bajó a 200, ahora quiere ir para mi casa a cobrarme. Ya yo veo que mi hijo no va a grabar. El comando es de guerra, en la calle no coge esa. El comando es de guerra y le gusta patrullar. Se la busca aquí, se la busca allá. Él se sabe cuidar. Si para un ciudadano, él siempre le ve problemas.